Comienza el primer día del resto de su historia personal y profesional como maestros y maestras de las diferentes especialidades de la pesca horas de dedicación y esfuerzo que consagrar para estar aquí y disfrutar de este momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video